Oye, se acaban de ir mil dólares, 222, montones de dólares para ustedes el pueblo de Puerto Rico. Este domingo, Puerto Rico gana, va a regalar 22,222 dólares en horario especial a las 8 de la noche. Y escucha bien, a partir de este lunes comienza el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Ya sabes, si quieres inscribirte, envía la palabra Sábelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749 o utiliza el QR code que sale aquí en pantalla, regalando más que nadie en Puerto Rico para ustedes. Esto es Puerto Rico gana. Vamos a una pausa, venimos ya. Dinero, dinero, dinero. Son 10 mil desde el lunes.